¿Cómo damos solución o respuesta a las problemáticas, a los problemas y a los temas que normalmente nos comparten los colegas de hermanas fronterizas? Por lo cual CAREM siempre ha buscado el cómo proteger a la gente aduana y al importador por medio de proveedores que te permitan realizar operaciones sin caer en temas de riesgo. ¡Gracias!